Otra vez no puedo aguantar, quiero volver a tenerte en la oscuridad Que si ya no es tu momento, tocando tu cuerpo Bajo un humo intenso, que me hace volar y me lleva a pensar que Soy un adicto, a la forma que tiene de besarme Me gusta cuando empiezas a bailarme, si estamos solos no puedo aguantarme Quiero tocarte, soy un adicto, a lo que me provocas en el cuerpo El tiempo se nos va quemando lento, y damos paso al atrevimiento Yo quiero tu cuerpo, adicto a tu manera de bailar Adicto a tu manera de besar, adicto a todo lo que relaciono Cuando veo tu cuerpo, mami, yo no reacciono Adicto a tu manera de bailar, adicto a tu manera de besar Adicto a todo lo que relaciono, cuando veo tu cuerpo, mami, yo no reacciono Soy un adicto, a la forma que tiene de besarme Me gusta cuando empiezas a bailarme, si estamos solos no puedo aguantarme Quiero tocarte, soy un adicto, a lo que me provocas en el cuerpo El tiempo se nos va quemando lento, y damos paso al atrevimiento Quiero tu cuerpo, otra vez no puedo aguantar Quiero volver a tenerte en la oscuridad Que sea nuestro momento, tocando tu cuerpo Bajo un humo intenso, que me hace volar Y me lleva a pensar que, soy un adicto A la forma que tiene de besarme Me gusta cuando empiezas a bailarme, si estamos solos no puedo aguantarme Quiero tocarte, soy un adicto, a lo que me provocas en el cuerpo El tiempo se nos va quemando lento, y damos paso al atrevimiento Quiero tu cuerpo Rimo Este se reviene, con mafia, humildad y respeto